Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a explicar cómo monetizar tu video si están en la computadora o en la netbook por celular, ya sea iPhone o Android Bien, lo primero que tenemos que poner es youtube.com Bien, ahí nos va a abrir Yo ya tengo ingresada mi cuenta, pero le van a aparecer para ingresar sus datos Y bien, lo primero que tenemos que hacer después de ingresar los datos Tenemos que tocar los tres puntitos acá abajo y donde diga solicitar sitio para ordenador Tocamos Y ya allí va a aparecer como si estuviésemos en la computadora Bien, luego de eso vamos a tocar el icono de su cuenta y ponemos tu canal Bien Luego allí ponemos donde dice personalizar canal Allí no va a abrir unas pestañas Le van a aparecer los videos nuevamente Y tienen que bichar bien arriba Donde dice administrador de videos Allí toca Y va a aparecer a mano izquierda varias pestañas De los videos Primero que nada, antes de monetizar Lo que tienen que hacer es bichar si los videos que tengan no tengan restricciones Por ejemplo, tienen que decir toda ninguna Si llega a tener alguna restricción Bien, tienen que eliminarlo O donde diga YouTube Que tengan justo una restricción Ya sea por alguna música o algo Tienen que editar el video Bueno, en la pestaña Vamos a tocar donde dice el signo de pesos Allí YouTube te pide mil suscriptores Y 488 horas Minutos, perdón A mi por ejemplo Me faltan 4 mil Cuando Yo llegue a esa cantidad Porque los suscriptores ya lo tengo Ellos me van a enviar Te notifican que ya llegaste Y ahí Visualizan su canal Y si no tienen ninguna restricción Lo monetizan Es así de fácil Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Y muchas gracias Gracias